Este equipo debería ganar, en teoría tienen un equipo más fuerte. ¿Podrán llevarse los tres puntos? El entrenador opta por una formación ofensiva de 3-4-3. Y este es el combinado visitante. Ayuda a despejarla. Balón para Pizouma. Buena intercepción. Pedro. Es Kulusevski. No es una buena entrada. ¡Lanzar a Madison! ¡Se interpone en la trayectoria del tiro! ¡Es ahora! ¡Este saque de banda! Neymar con el balón. Udogi conduce. ¡Se equivocó en ese pase! ¡Eso no es como un hegué de la pelota! Parece que eso dolió, pero ¿habrá conseguido la pelota? ¡Alg investirá! ¡Ok! Si dio la pelota! La cabeceó para adelante. Bien cortado. ¡Uy! ¡Se la ha quitado! Se quiso lucir un poco de más ante el rival ¡Oh! ¡El jugador habrá sentido eso! El técnico quiere que sea otro el que ejecute este tiro libre Bueno, debería dar en el blanco desde esa distancia Balón para Pizouma ¡Y le pega Messi! ¡La pelota impacta en el palo! La ha vuelto a cortar Conduce bien el balón Richard Disson Bien defendido Se esforzó con ese cabezazo Pero se ha ido muy lejos del arco Nos vamos al descanso con el marcador a cero Ambos equipos Udomi con el balón Lateral en largo Saque lateral Ese fue un mal pase Algo poco común para este habilidoso jugador ¡Ese está en momento! Balón para Pizouma Están demostrando una fluida sucesión de pases Y han empatado Parece que este equipo va por la victoria hoy ¡Wow! ¡Bien cronometrado! Regatea hacia adelante Entrada errática El entrenador va a realizar dos cambios Está igualado Todavía pueden ganar este partido Pero necesitan estar organizados en la defensa Pelota del portero El saque de banda Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo No me sorprende que el entrenador haga algunos cambios ¡Va a probar desde lejos! ¡Detuvo el tiro! ¡Ese tiro ha viajado fuera de la portería! ¡Completo el pase! ¡Qué oportunidad! ¡Gol! Justo al final Este gol debería asegurarles la victoria Estará contento después de haber conseguido El que pudiera convertirse en el gol de la victoria Pedro Y esa ha sido una entrada muy sucia ¡Bien pasada! Solo están tratando de mantener lo que tienen Y podría tener problemas ¡Lo que queda es superar al portero! Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios Esa fue una falta despectiva La multitud está pulseando al jugador Fue una batalla muy reñida Pero lograron salir victoriosos Hoy ha dado ejemplo Y por eso es el capitán del equipo Y el mejor jugador en el partido de hoy